... Tras la banca, otro de los símbolos de Cataluña, la empresa de Cava Freixenet valora trasladar su sede. Su presidente ha anunciado que propondrá esta decisión al Consejo ante una declaración de independencia, un hecho que valora como una auténtica catástrofe. He creído que esto de la independencia no era posible, que no se haría, pero bueno, empiezo a pensar que a lo mejor me he equivocado. Y si esto es así, pues entonces tenemos que actuar como muchos. Entre los que ya han actuado la empresa de odontología Proclinic y la operadora de telecomunicaciones Eurona. También en las últimas horas lo ha comunicado el grupo textil Doggy, con más de 150 empleados que se lleva su sede a Madrid. Todo tras los acontecimientos del pasado domingo que otro empresario, el responsable de una de las principales cadenas hoteleras, analizaba así. Si no se hubiera dejado con la butifarra, el bocadillo, y que hubieran hecho su fiesta, y el lunes cuando decidan que van a hacer la República, pues cogerlos y a la tren. Otras compañías como Catalana Occidente o Abertis ya han anunciado que estudiarán el cambio de sede. Mientras, una de las principales enseñas de la industria catalana, SEAT, considera que aún es demasiado pronto para tomar cualquier decisión.